No me digas que me amas Te di lo que no esperabas Si a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Si a Dios me liberé ya de tu drama De quien vale ser sincero Y darle un mundo entero Alguien que no te lo dé a ti Siempre te puse el dinero Pero así es lo que yo Más te amo, más es eso Amor Si en otra yo me vuelvo a enamorar Quizás en otra yo no vuelvo a confiar No sé cómo es lo que sucede Y si yo te veo siempre te diré Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Si a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Si a Dios me liberé ya de tu drama Si a Dios me liberé ya de tu drama Si a tu amor ya le di banda No me vengas con tu cuento De bebé perdóname Si a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Si a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Si a Dios me liberé ya de tu drama Si a Dios me liberé ya de tu drama Gracias.